Hola gente, continuamos de dejar un capítulo anterior que ya vimos que, epa, epa, hay brillitos ahí, ya vimos que el correcamino es el que despierta, ah wey, como empezamos, a estos bichos, van al correcamino, el robahuevos, el robahuevos viene, corre y lo va despertando estos monstruos, que son tipo mono, por ahora lo más toca pelotas son los chiquititos, está bien acá hay un camino abajo mío al empezar, estos son los que tocan ahí, te tiran banana encima, ve, ese es el bichito que lo despierta, pero no solo no me interesa, por ahora, me interesa llegar allá si, allá y acá pensé que iba a haber algo, pero no, no hay nada ah, no, tiene pinta de que es como para saltar con el super turbo a ver estoy grabando muy temprano, pero muy, muy, deben ser las 7 y media así que permítanme estar un poco zombie durante el video, bueno si, dormí no sé cuántas, 3 horas eh, este bichito lo despierta a estos ok primer cofre que se necesita llave, es el cofre del medio del mapa y vamos a liberar este dragón, que se llama Isaac eso lo descubrimos en el capítulo anterior, tarde viejito, tarde como agarro la super embestida, ah, por acá ok, perfecto creo que se puede agarrar la super embestida más delante, porque si no ay, ya recogí toda la gema de los capítulos que me faltaba 100, 100, 100, 100, 100, 100 el estaba, creo que todas las gemas estaban fáciles, digamos no había ninguna complicada ay, menos mal, ni siquiera eran todos cuántos dragones hay hay 3 dragones y voy solo uno y ya me sale el cartelito de volver acá creo que esto me lleva ah, bien, 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 bien parece que tengo que llegar arriba de ese lugar o sea, al techo, techo, techo ay, vamos, no ahí, salto no, no hay chance ahora sí que estoy un poco perdido por lo visto tengo que llegar allá y para llegar allá no llego desde acá bueno vamos a encontrar los otros dos dragones que faltan y se camina esos fechos y agarramos y nos vamos a otro mundo porque los las gemas al 100% las gasto detrás de cámara para que no se haga tan largo el video uy, menos mal porque le oye a la X y no, no caía ahí ya fuimos nos queda ahí para el mapa del lado izquierdo, ¿no? sí está para el mapa de este lado ah, mirá mirá este caminito no lo había visto la llave la llave para el cofre que está en el medio del mapa no, sí, me acuerdo que había visto cohetes ay, no sé dónde pero había visto cohetes para encender y que rompa un cofre ah, no había visto no había visto bien, por ahí sigue el camino no y por acá también ahí veo un dragón bien este es el camino correcto y de acá ¿llego hasta allá? no, no a ver nosotros vinimos por por acá que conecta con ese camino bien, bien es por acá ya me estoy despertando ya, ya estoy mejor pozoz, Lile ¿mujer? ¿só una mujer? claro saludos, Spyro para ver bien las copas de los árboles no pares cuando uses la super embestida para ver bien las copas de los árboles ¿a qué se refería? ¿a qué se refería con copas de los árboles? es el lugar del medio ahí es donde tengo que ir para el cofre por ahí se continúa bien, perfecto la copa de los árboles ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere con copas de los árboles? ¿alguien tiene una idea? está ¿y esto de dónde salió? ah, pero está recamuflado bien, parece que continúa ¿a qué se refería con copas de los árboles? ¡epa! ¿y ese lugar? ¿cómo llego allá? ¿cómo llego hacia allá? desde ahí hasta allá sí, desde ahí bien hay que acordarse de ese lugar y ahora técnicamente puedo llegar hasta acá, ¿no? ya saben, si me salto alguna gema o algo no se preocupen que después la agarro carajo tengo que embestir este cofre y de acá pero de acá no llego hasta allá arriba es un problema no, es un problema para el Iván del futuro eso lo voy a hallar a otra cámara no, el dragón no está y tengo que hallarlo ahora no tiene pinta, ¿no? de que esté por ahí y no sé cómo llegar bueno, volvamos hay que repetir el camino sí, hay que repetir el camino ¿dónde está el...? ¿dónde está? para ver bien la copa de los árboles tengo que embestirla embestir una copa del árbol pero no veo ningún árbol a ver, el camino para ir al medio era por... acá empezamos creo que estoy derecho para llegar al medio quiero llegar al medio primero no se alteren que quiero llegar al medio este es el medio, ¿vien? no llego ay, casi no llego eh, veo el dragón, veo el dragón veo el dragón que nos falta allá ah, no, era el ar ¿y yo vine ahí? yo no fui ahí, ¿eh? a ver, ya estoy reperdido acá ya estoy reperdido a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver salto acá vengo acá perfecto quiero volver al principio acá y quiero ir a la isla esa que vi y que estaba apartada para rescatar al último dragón que nos queda y nos vamos al otro mundo bien, se entraba por acá y desde acá creo que tengo que saltar no, no desde ahí a ver de la isla que viene tengo que saltarme en esta ¿qué se refería con copa de los árboles? ¿será esto? ¿eso será lo que tengo que embestir? ¿desde acá ya tengo que salir? no es por allá por este lado está eso creo que ya sé cómo tengo que usar el turbo pero mandarme para la izquierda así, así no no no, no, no así no es a ver ¿cómo sería? hay un pequeño gran problema no sé cómo llegar hasta ahí y es el dragón que nos falta mini corte y ya vengo bueno gente después de una media hora por fin y media hora digamos ya encontré la manera tengo que venir por acá por acá y de acá salto acá no te colgues ahí y de acá salto acá y de acá para allá y llegamos al último dragón y atrapamos a este del de los huevitos que nos tiene tocando la pelotilla que nos tiene con la pelotilla encajada hace rato toma que mala que es la cámara y que malo que estoy yo ah no te da un huevo ese cuánto huevo hay ah no hay huevo me dan gema vamos último dragón head head eso estuvo bien spyro has aprendido mucho desde que empezaste a planear pues podrías haberte quedado atrapado en un sitio más fácil si la verdad la debe de no es por nada pero si me costó un huevo llegué hasta acá media hora dando vuelta y vuelta hasta que encontré el camino correcto encima encontré antes de este camino encontré el otro camino que creo que era desde acá no 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 de la cámara era desde allá es el camino correcto que encontré empieza desde acá a ver de acá tengo que saltar no al frente sino acá no 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 bueno tengo que llegar hasta ahí y de ahí yo creo que ya solo me va a indicar el camino porque si se llega es por algo nunca dejan las cosas al vicio no es por ahí el camino es por acá vamos atento que no puedo perder más vida perdí mucha vida ahí está ahí está este llega este llega vamos no otra vida perdida mi grito de desesperación no fue actuado fue cierto porque si como media hora quiero ya salir de este maldito nivel no encima no es por ahí es por acá tengo que meterme por acá perfecto y ahí está el salto listo listo dejemos de negar ahí está el salto tengo que dejar de chocarme contra pared mientras me choco con la pared y no muera soy feliz pero si muero no 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 soy feliz las cosas como son a ver nivel por favor colabora conmigo si me choco así no tengo drama pero si me caigo ya alto drama me caí me caí de nuevo está difícil entrar ahí está muy difícil entrar como voy a hacer para entrar encima la cámara es malísima cuando vas corriendo así ahí vamos de nuevo por favor cámara por favor ayúdame y acá solo me tengo que mantener en el carril rápido nos metimos nos metimos nos metimos listo listo llegamos acá arriba y sin querer queriendo puede ser que completemos este nivel se puede decir si nivel completado al 100% 3 dragones 100% gemas volvamos a casa felices de la vida al fin volvemos a casita espero que se haya grabado todo bien porque si no se grabó ¿sabes como voy a patear la play? ¿qué nivel más toca narices? vamos a cabeza de metal que lo tengo ahí listo porque para hacerlo más rápido el video digamos para seleccionarlo y pum nuevo mundo bueno acá cabeza de metal se llama el jefe ah mira y ahora te tiran estas cosas lo loco uy ahora tengo que embestir a estos monos muy vale nivel más toca narices que el anterior no va a haber eso seguro eso seguro 100% no justo que nivel más estresante el anterior le juro que ya no daba más no sabía qué hacer cómo llegar hasta ahí no era fue horrible la sensación de menos mal hice un corte porque si no bueno 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 no puedo subir encima bueno 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 cómo me están tocando las pelotillas encima lo peor es que vuelven a aparecer todo vení te voy a embestir ya vos también me tiran con el con el simio así que la cosa es embestirlo esta vez eso se embiste y se embiste ya no tiene mano ah sí que tiene sí que tiene me tiran bananitas ahora ¿sabes qué hago con ¿sabes qué? esa bananita esa bananita guardatelas bien soy mio traidor no pasa por grabar tan temprano me gustaría saber cuántos dragones hay pero no con si mentira no menos mal no me hizo daño no me entró del todo ay que me muero señor jesús nuestro primer dragón y último dragón y último dragón sadiki cabeza de metal está deseando conocerte atacar los postes de energía cortará su fuente de energía ok el famoso cabeza de pene de metal en vestir perfecto 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 ¿cómo te voy a poner cabeza de metal? bueno ¿cómo te voy a poner cabeza de metal? ¿cómo te voy a poner? me voy a tirar dulcimio uh estas clemitas son las que duelen después uy 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 y ese lugar que hacía tan escondido acá bueno mismo proceso hace falta tengo que mezclarla así al final uy como voy a salir ¿qué? ¿haceste la derrota? wey más fácil que tu hermana allá perdón soy muy agresivo porque yo sí me despierto a ver por ahí también se sube pero vengamos por acá wey comparado el nivel anterior este nivel no es nada uy necesito una llave atento este lugar no sale en el mapa así que ojos claros bien abierto y ahora subo por acá ah no no se sube por acá eh ya tengo que perder el salto estoy callado porque estoy analizando a dónde a dónde me lleva todo esto carajo intento número 2 ah y acá llego hasta acá arriba donde quería llegar son 500 son 500 sí 500 gemas y tú no hay más creo que tengo que volver sobre mi paso ah no no es cierto que dije que la gema la agarro detrás de cámara por ahora lo importante son los dragones bueno volvamos a casa y nuevo mundo se avecina nuevo y último mundo ojo eh si no me equivoco son 4 mundos este sería el último mundo no no la estoy reflayando 4 mundos en el spyro 3 acá creo que son más mundos si no supongo que si a ver dónde está mi fiel amigo acá está mira salimos justo ay me siento mucho mejor ahora que he rescatado a tantos dragones salta al globo y te mostraré la tierra de los creadores de sueños ¿estás listo? si vamos vamos a la última tierra según yo según yo que creo que no creo que eran 4 tierras en el spyro 3 4 mundos digo entrar en la tierra de creadores de sueño 40 minutos estuve más o menos en el nivel ese de la super velocidad a ojo ojo que llegamos ¿y la música? ah bien me está preocupando ¿qué? ¿qué pasó ahí? ¿cómo? 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 ¿se hicieron chiquititos? ¡uy! lo que nos espera acá ¡uy! lo que nos espera hay un super mundo y este mundo es más chiquito vamos al mundo chiquito que no quiero renegar ¿cómo es que se hicieron chiquititos de repente? explícame dime el truco esta gema esta gema esta gema es bien oculta hay hay ahora ahora hay uno que le dispara y se hace más chiquito bien bien este mundo si me acuerdo de este mundo me acuerdo cuando jugué Spyro este mundo me gustaba este se llama pasaje oscuro vamos ya esa serie de Spyro amigo mío no te la robo ¿eh? a ver el mapita mapa mapa grande ¿eh? mapa grande sería un problema si este es el que lo agranda ¿y qué hago con eso? bueno esto sería un problema que tendría que agarrar toda la gema pero como no hago eso ¿cómo? ¿y cómo lo derroto a este loco? acá lo que no importa es agarrar todos los dragones porque los dragones te cuentan cosas digamos supongo que este juego no tiene historias en sí digamos es más ojo ojo para uno que es agarrar los dragones casillas como el ex arquero pero más les pido aquí los enemigos dan un poco de miedo pero debes vigilar a los bufones prefiero tostarlos así se habla ojo que antes de venir por acá había visto que ahí llego saltando creo llego saltando no ya no ya dudé ya dudé ya fue si dudé no voy si se encargará el IVAN del futuro así es que no hay un dragón ahí si hay un dragón ahí se encargará el IVAN del futuro inmediato bueno espero no haberme olvidado nada espero acá el problema son las tortuguitas cuando se hacen grandes así son los pollitos de la así son sin la magia así mira así de bonito vos soy culpable de hacerlos feos así 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 ok ok como que este dragón lo metieron ahí de onda ¿no? no dijo nada importante ok super turbo super turbo para eso por favor no lo active ahora que terrestario maldito oh además no me tiró hacia atrás bueno tengo dos dos resistidos ataques todavía ¿qué? ¿cinco dragones son? este sería mi tercero Bacari Bacari sabes creo que tú puedes ser el dragón que derrote a Nastinor si ese soy yo exacto amigo ese somos somos ese dragón pero tenemos un problema grande yo vine por ahí pero por acá no vine no por acá no vine oh sí yo vine por allá a ver no no hay dos caminos acá ah pero el camino es allá arriba ¿cómo llegó allá arriba? desde acá no desde ahí no perdón desde acá ahí donde si yo ya que no me van a dar gemas y son inmortales parece creo que desde allá arriba si no sería devolver es que no sé la verdad ¡qué pelotuque soy! ¡oh! ¡ojo! 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 que no fui tan boludo ¿eh? no ¿y esto a dónde me lleva? ¿dónde es que no gase? ¡ah! caro yo no llego hasta ahí cuando pase qué suerte caerme acá qué suerte ser tan hill de chocarme y caer en este lugar que no agarre nada no entiendas amigo el brujo ¿eh? hay un dragón nos faltan dos dragones todavía ¿no? sí dos dragones ah bien esta era la zona entonces no llegaba desde abajo desde acá casi llegaba ¡oh! ¡carajo! lo vi pero muy tarde si es que hay un dragón faltaría uno más y faltaría destruir todavía el cofre grande acá está el dragón que nos faltaba no tengo muy bien entendido dónde nos lleva eso vamos por parte vamos por parte veamos el mapa el mapa nos va a decir la verdad va no siempre porque recién descubrimos una zona eso tiene el pinta de que hay algo primero vamos a hacer un checkpoint a parar a parar gracias Spyro te ayudaría a vencer a Nasty pero no quiero quedarme atrapado en cristal no te preocupes el único que va a quedarse atrapado es él ok mini spoiler de lo que le pasará al chaboncito ese a ver ahora sí vengamos acá ah no 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 por acá por acá por acá venimos supongamos que ese camino de la derecha se conecta con él supongamos apá debía alimentar a mi lucierna de los demonios al final sí sí que conecta menos mal bien acá está el dragón faltante me faltan cuatro gemitas gracias por liberarme ahí están las gemas mirá el nivel completado al 100% acá están las gemas que me faltan ah no son 500 gemas ¿no? sí debí imaginarlo sí sí claro que sí 500 gemas son sí sí acá está me debería dar uno de 25 dos de 25 más o menos no con eso no llego creo ¿cuántos necesito? 400 necesitaría 35 ojo creo que sí llego 10 20 con eso ya llego nivel completado nivel completado no jodeme que me falta una me falta una de 5 acá está nivel completado ahora sí y ahora hay que volver a casa ¿cómo se volvía? por acá no nivel completado al 100% me gusta me gusta cuando completo los niveles al 100% porque le saca trabajo al Iván del futuro volvamos a casa felices bueno venimos loquito ay carajo seguimos el orden sustancial de las cosas ah aguanta Iván ¿qué te pasa? bueno por ahí hay algo ojo claro bien atento sabemos que por ahí hay algo por favor achicámelo a esto todo loco a la chica ¿no? yo creo que el creador de Spyro está loquito jaques 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 y por ahí no vamos no jaques es un jefe ¿no? jaques a ver jaques si si ya que es un jefe esto lo dejamos para después volví a agarrar el portal así después nos venimos de una y nada más ya enseguida salgo de ahí bueno ya salí de este lugar quedó registrado ¿ves? jaques vamos a este lugar vamos a este lugar que me interesa ok me interesa pero primero me interesaría más no 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 puedo ser tan tonto no puedo ser tan tonto increíble increíble si tendría si tendría si pondría la cámara y viera mi cara encenderían todo mi cara de hijos de perra ¿por qué morí ahí? de una manera más estúpida no se podía morir el culpable esto es vos por distraerme con vos opa esto va a flotar o no opa ¿cómo? ¿por qué es esto? ah ya 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 entendí ya entendí no llego no llego ¿entendieron? los bufones de este mundo son invencibles pero eso no significa que no debas atacarlos me parece bien o sea la onda es hacer eso subimos acá acá y acá doblamos a la izquierda perfecto si una vez he hecho eso ah sí yo decía por acá había visto un portal acá está ¿cómo será este mundo? tengo curiosidad ¿será grande chico? esa armadura no me confío un pelo de esa armadura esa armadura sospechosa lo sabía ¿y cómo te la tengo que embestir? no pues bueno ahí te quedas hasta que sepa cómo derrotarte vale pégame 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 no ¿o sí? ¿tengo que esperar a que me pegue? no vámonos de ahí las armaduras son invencibles uy casi salto y cabeceo eso las armaduras son invisibles bueno y ese ¿quién me tiró eso? creo que no son invencibles creo que si uso a estos los chitos bien ahora sí superpoder activado el poder de la calentura toma ahora no te ahora no te crees tan importante y vos fuiste el que me atacaste dame otro besito exijo otro besito aguanta el patriarcado excelente vamos a por el del principio que es el que nos quitó toda la vida toma putito ok listo y los primeros me van a dejar dirían ¿y ahora qué? pues se viene por acá con el poder de amor del amor ¿sabes cómo te pongo? vamos a mostrarle lo que es el poder del amor dame otro beso perrita agresivo agresivo estaba vamos a demostrarle quién quién manda sucios caballeros listo listo y vos metete ese rayito ya sabes dónde ay no ay no ay no ah no esto sí puedo contarlo envisciendo esto no checkpoint kosoko hola spyro los besos de las hadas son mágicos mira lo que les hacen a tus llamaradas lo sé lo sé crack volvemos por un volvamos que ese cofre lo quiero abrir pronto dame magia dame poder pum excelente vamos allá spyro estás estás on fire on fire on fire se gasta el cofre aunque sea y justo justo se acabó mira esa es mala suerte bueno yo tengo que esperar capaz ya un hada por acá siento a la pinta de que hay un hada en este castillo mira como me la veía venir hay un hada me va a dar el poder del amor recuperamos vida una gemita nunca viene mal dame ese poder te lo exijo la cara de spyro como que me gusta más como besaba la otra ahora se me da pena el maguito quien te va a ayudar ahora quien te va a ayudar ojo que vi que vi que hay algo allá atrás ojo allá también hay algo ojo super velocidad esto es malo o sea es malo porque yo tengo que manejar la super velocidad no porque la super velocidad sea mala bueno 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 ok y ok que hay ahí vamos vamos lo difícil primero hagamos lo difícil que sería lo difícil romper esa dos puertas de metal la otra tres puertas se rompen normal con ahí está de paso nos cargamos a este loquito carajo no sé cómo hace para llegar hasta ahí no puedo no 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 llego ni embistiendo por acá se va ese lugar bueno pero antes de eso quiero embestir la puerta que creo que esa puerta nos lleva a ese lugar pero hagamos la cosa escucho gritar siempre que pasa al lado no sé si es un hada si es un hada bienvenida sea vea y grito de nuevo bien y esto nos lleva acá perfecto vida vida para milicierna ya pero alimentate un gran problema es lo que en uno de esto haya una ¿sabes qué? sigue a haber una un hada mírala ahí está yo como tonto haciendo lo del turbo cuando tengo un hada en mis narices ahora sí ven ven caballero que copado como es cuando el pyro tiene este fueguito ¿no? ¡opa! me lo cargué y acá hay otra hada creo que me dejó una gema sin querer excelente parece que no 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 si esta gema me había dejado y ahora para llegar allá necesito el beso del hada atajo agresivo espero la quería hasta embestir mira de acá llego sí llego de sobra me falta tres dragones no hay no hay problema porque hay dos puertas todavía sin abrir no perfecto bueno justo me vengo a quedar sin poder me doy que tenía la super chamarada y acá vi un dragón sí nos faltaría uno lútalo todos atentos aquí llega Spyro paciencia pequeño pronto tendrás ocasión de luchar contra el más importante Nasty Nork yo estoy tranquilito ustedes son los que me apuran bueno ahora es cuando nos tengo que fijar ahí llego a esa zona perfecto estoy bien en el mapa porque nos falta un dragón hay que volver mira una vez acá yo dije que había visto una zona yo fui a ese lugar no, no no, sí, sí fui porque estaba helada había visto una zona mirad me estoy dejando una gema ya o es porque nunca fui por ahí casi me caigo claro claro yo no vine por acá creo no, sí fui un camino por allá un camino por allá que creo que ya fui a los dos ojo ojo que acabo de ver algo que no había visto antes creo que ahí debe estar el dragón espero es muy mujeriego eh pum está oh pues yo sé que está el dragón carajo me sigue faltando el dragón no hay ninguna puerta oculta acá tampoco por lo visto menos bueno ya vengo entonces mini corte y voy a buscar el dragón encontré el camino gente encontré el camino estaba oculto pero como vi como que había una plataforma para saltar dije debe ser por acá acá y acá donde estemos para acá saltamos y acá está la plataforma saltamos y volamos y acá dije opa este lugar necesitamos el super fuego y acá está el dragón que faltaba eso eres un maestro de la super embestida buen trabajo gracias pero que hacías acá escondido opa y este lugar vos me rompé todo perfecto para acá se baja y casi me caigo sin querer caerme oh no nosotros somos más rápido vamos spyro puede temor diablo no ese me ganó no miralo me ganó justo al final y ahí donde está el hada si tiene toda la pinta bueno que hago entonces me voy y vuelvo si no me voy la 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 yo no estuve aquí checkpoint vuelvo perfecto vamos spyro modo diablo modo diablo spyro modo diablo modo diablo más rápido más rápido implanta más velocidad no y si besito besito spyro quiere besito ahora si vengan de a uno si yo tengo fuego infinito se buggeó tengo fuego infinito tengo fuego infinito o es porque tengo rescate a todas las hadas como será a ver yo digo que tengo fuego infinito no sé ustedes me faltan gemas encima bueno ahora de volver a casa ya completamos todo la gema se encargará el iván del futuro a encontrarla suerte con eso iván ¿dónde está? ya tengo fuego infinito lo que puedo hacer y a casa bueno ahora podemos continuar por acá no antes de primero alimentemos nuestra ah no ya con eso ya está ahora hay que ir a buscar el otro portal que supongo que estaría por acá carajo no me di cuenta ah hasta el principio bien bien ahí va el dragón ese ¿cómo ha llegado a este dragón? a ver no maldito maldito creo que si no vi mal si por acá se llega no pensé que se llegaba por ahí capaz se llega por ahí no 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 tiene pinta que sea por acá o capaz que es por acá si me vengo por acá no la verdad que ni idea cómo llegar hasta allá bueno nos faltaría un mundo más creo ¿no? no nos faltan dos mundos más sin sin contar el mundo del jefe pasaje oscuro pasaje oscuro yo la vine a pasaje oscuro no me quedaría no me quedaría ahí ahí me voy para la izquierda perfecto encontré el camino va acá debe haber un portal me lo arriesgo de que hay un portal por acá ni sé cuánto voy de episodio pero no no y acá llegó al loquito que sí como como que Spyro le tiene muchísimo odio a Nasty Nork y ahora de rotante jefe vamos a poder acceder al castillo porque este es el que lo agranda ah no 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 uff era un rayo entonces pensé que iba automáticamente tengo que apuntarle bien me alevió del niño y ahora un poquito un poquito ahí perfecto este debe ser un vuelo sí vuelo helado bien dragón después para subir como hago no puedo no tendría que retroceder como vamos a vuelo helado primero ah y ahí hay otro bien 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 a los dos no es que está muy cerca ahí voy al helado que tan difícil poder ser bueno vamos allá me iba a poner a nadar pero no puedo en el spyro 3 creo que no podemos nadar bueno este va a ser el último mundo de hoy ya llevo mucho tiempo grabando culpen al primer culpen al nivel ese de la super velocidad que es donde más tarde bueno acá ya saben acá ya saben como es voy a agarrar primero lo el primero voy a jugar así nomás el segundo ya juego ya hago como cortes hasta conseguir el hasta lograrlo digamos no no pude ya bueno ahora hago el mini corte y volvemos bueno no sé con el intento voy pero creo que ya sé como es creo que ya sé lo que tengo que hacer activo este ahora me di media vuelta y una vez que prenda toda la lamparita vamos por los cofres que mal que estoy jugando que mal que estoy jugando estoy jugando muy mal si lo logro en esta no sé bueno los cofres primera vez que lo logro todo en un comienzo perdí mucho tiempo con los cofres no creo que lo logre pero me falta un barrilito más ahora esto lo quito tres cuatro cinco 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 y el otro no no están del otro lado ok acá hay tres creo cinco seis siete ocho listo uff uy qué mal comenté pensé que iba a perder por eso no comenté con ganas bueno nivel completado todos felices y contentos y ahora volviendo a casa y voy a ir a los primer episodio si les gustó el video dejen su me gusta suscríbanse si no están suscritos en el canal y nos veo mañana con otro video esperemos que llegue primero al mapa ahora sí bueno nos quedaría enfrentarnos al jefe y un lugar más ¿no? bueno eso se encargará del IVAN del mañana adiós el IVAN el IVAN del IVAN